A, 2, K ¡Valo arriba, valo arriba, valo arriba! ¡Lz! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! Pásame el pez, yo hago la del avestruz ¡Más lo que chucha eres tú! Me cambian la base, pero a los rappers es cool ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Devuélveme el pez! ¡Devuélveme el pez! Así volía la coño de tu ex Cuando le daba sex ¿Cuál la riz? Es la rica chota que se va a comer ¡Me la como completa! Porque ahora el sila flaco come puro pescado a pura dieta Pescado a pura dieta Estamos en Semana Santa, respeta No seas cabeza fleca Pues te especa Como que feca, Semana Santa respeta Si la santa es puta y la puta es leca La santa es plana y la puta también Ninguna tiene tus tetas Ninguna tiene tus tetas Por tu culpa es la puta esta dieta Tiempo 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 Juro Su veredicto honorable a la cuesta de 3, 2, 1 Réplica 2x2 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 3x2 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 2x2 3x2 2x2 3x2 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 4x2